Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte en ti Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Todos los días yo consumo más humo En el banco todas las semanas el billete calculo Todos los meses más acumulo Malo tener nuevo un role y pa otro yublo Me visto, me acicalo, me perfumo Y la nota no la disimulo Me ves bien parado y la envidia está el mamado Que cuando llego sientes que te están rompiendo el culo Vengo pesado fuerte como un zumo Yo soy la plaga, yo que tú me vacuno Una taza de café con una día en ayuno Yo mismo me médico, yo mismo me estimulo Tranquilo siempre en mi viaje Por eso es que estos huevos se llenan de coraje Van a llegar la vieja esperando que yo le baje Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Teo, me, 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 me Teo, me, me, me Gracias.